Bien, gracias Carolina, gracias Geryan, Francis y los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, a propósito del tema este de el reconocimiento y la cuasi impunidad de la violación que pudiera producirse con una esposa, aunque bueno, ya eso se cambió, pero a producto de esto yo me he puesto a reflexionar en el tema siguiente. La mujer, las mujeres y sobre todo las mujeres latinoamericanas han ido escalando posiciones importantes. Yo pienso que quizás ellas han sido un poco parca al momento de publicitar, al momento de pedir, al momento de exigir más posiciones, porque la verdad que la mujer ha tenido, cuando asume posiciones importantes, ha tenido un gran desempeño. Yo le voy a poner un ejemplo de Tammy Hockshul. Tammy Hockshul es piloto comercial, piloto comercial de la compañía norteamericana Southwest, vuelos, vuelos locales entre estados y ciudades norteamericanas. El 17 de abril del año 2018, la piloto Hockshul despegó su nave de manera normal en la ciudad de Los Ángeles y unos 40 minutos después se le incendió la turbina izquierda de la nave. Eso provocó que una hélice rota de la turbina chocara con el cristal de una de las ventanillas y se rompiera también. Y la depresurización de la cabina hizo que una pasajera sacara, se saliera por ahí casi medio cuerpo. Y eso, indudablemente, que fue una situación de pánico. Los demás pasajeros se lanzaron sobre ella para evitar que fuera succionada y muriera. Para no alcanzar el cuento, Tammy Hockshul logró, con su problema de la turbina incendiada y botando humo, aterrizar de emergencia y no se le murió ni se hirió ningún pasajero, a excepción del susto que pasó la señora. Nada más. Ahora bien, ¿quién es esta mujer? Tammy Hockshul es veterana de la guerra de Afganistán. Es piloto de combate en un Phantom, en un avión de combate americano, norteamericano. O sea, estamos hablando de una mujer de alto desempeño, alto desempeño. El presidente Trump la recibió en su despacho y le hizo un homenaje, ¿verdad?, un reconocimiento. Ahí está el video. Miren el video donde ella arranca en su avión, en su vuelo normal, ¿verdad?, te pega. Esa es la línea, era Southwest. Y luego, en el camino, claro, eso se recrea a computadora porque no había... Esa es ella, esa es Tammy Hockshul. Si lo pueden poner en amplio, por favor, así podemos verlo. Gracias. Fíjense, fíjense, fíjense en una cosa. Era un vuelo totalmente normal y no había ninguna dificultad en términos de... Pero se daña, esa turbina explota y es la que provoca la ruptura, mírenla. Ahí se dañó y esa es la que una hélice, un pedazo de una hélice de esa turbina choca con una ventanilla y abre un hueco en la ventanilla y eso comienza a succionar una pasajera. Pero ella está enterada de todo... ¿Cuándo fue eso? En el 18, 2018. Ella está enterada de todo lo que está pasando, pero esa mujer tiene realmente nervios de acero. Esa es una... Esa es una... Una... Una maravilla de piloto. Entonces, yo recuerdo que cuando estuve en Europa, volé... Mira la recreación ahí a computadora de la pasajera, mira. Que se salió casi la mitad del cuerpo, ¿verdad? Mira. Suerte que los demás pasajeros la sostuvieron, evitaron que se succionara totalmente. Mira cómo se abalanza para evitar... Mientras el avión caía, porque el avión dejó de planear. Eso es una situación sumamente tremenda, ¿sabe? Cuando usted va en un avión, en esas condiciones, usted solamente está esperanzado en que su vida pende de un hilo y de las manos del piloto, de su destreza y sobre todo de sus nervios de acero. Luego ella escribió un libro que se llama a sí mismo, Nervios de Acero. Fue después de haber sido recibida por el presidente Trump. Cuando yo estuve en Europa, viajé de París a Madrid, viajé en Iberia con una piloto y me pareció un vuelo magnífico. Esa piloto se llama Ana Álvarez Ferrara, que cubre la ruta París-Madrid en horas de la tarde. En horas de la tarde. O sea, estamos hablando de que la mujer no tiene absolutamente nada que envidiarle a los hombres en términos de capacidad y destreza. Lo único que la mujer tiene que hacer es más, yo creo que tiene un poquito más en el sentido de que una mujer puede ser esposa, madre, puede ser profesional y ejercer su profesión. Y cuando llega a su casa a convertirse, ahí está el presidente Trump felicitando a la tripulación, incluyendo. Míralo, esa era la nave que ella pilotaba en el ejército norteamericano. Estamos hablando de una gente que se... Mírala ahí, esa es ella, Tammy Hotshul. Es increíble la historia de Tammy Hotshul. A mí me emociona muchísimo porque yo tengo tres mujeres y entonces cada vez que yo veo a una mujer con una hazaña como esta, pienso en mis hijas. Pero una pregunta, Amado. La persona que estaba siendo subcionada se salvó. Sí, 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 la lograron jalar. Pero fíjate tú, miren qué dato más interesante, excusa más que te interrumpa. Sí, sí, adelante, adelante. Se salvó porque las personas del entorno rompieron el protocolo. Sí, sí, claro. Porque lo ideal en ese caso es que cada quien tuviera su cinturón y nadie se moviera. Si se quedan así, ellas se mueren. La gente de manera instintiva fue y lograron salvarla porque todo lo que es el instinto natural de supervivencia. Así mismo es. Mientras ella controlaba el vuelo. Exacto. Y la solidaridad, claro, porque ella como piloto no podía abandonar su posición para ella resolver lo que estaba pasando en la cabina. Ella decía, bueno, yo prefiero en caso de perder un pasajero y no perderlo a todos. Mira, recientemente pasó algo en Texas. Creo que a minutos de salir del aeropuerto se precipitó a tierra el vuelo con 21 personas y todos sobrevivieron. Recientemente. Esta semana, a inicio de semana. Se ha habido varios casos. El caso de Zully, es famoso el caso de Zully. Ah, bueno, que aterrizó en el Hobson. En el Hobson, Hobson, sí. Sí, aterrizó en el Hobson. Decía el investigador jefe de esa comisión que investigó ese accidente, decía, es la primera vez que en mis años de investigador de este tipo de accidentes estoy hablando con el piloto. ¿Entendiste? Sí. Ponte era después del desastre. Exactamente. Y es la primera vez que hablo con el piloto. O sea, que estamos hablando de gente que ha hecho cosas que son admirables y respetables. Yo quiero, yo quiero con esto, ¿verdad? Para hacer un pequeño homenaje a la mujer, a la mujer en términos generales, porque la verdad que son increíbles. Son increíbles, sí. Dice el chamo que sin ella no somos nada. De lo menos que nos hacen. Son la madre de la mitad del mundo y esposa de la otra. Sí, pero también si el hombre no aportara su parte, no podría. No, no, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que ella por sí sola tiene condiciones. Mucha gente cree que no y ese señor que es diputado de la república cree que no. Se lo pongo un loco.